¡Échate la liga! ¿Qué pasó, puñagrandes? ¿Otra vez los regios dominando la liga? ¡Qué pegueli de gato de la tabla, compadre! ¡Para que todos vayan sabiendo quiénes son los duros para la lejilla! ¡Esta es la tabla general! ¡Los regios ya la dominan! ¡Arriba! ¡Chicos van! ¡Willy che va en la ruina! ¡Abajo los grandes y arriba los chicos! ¡Nunca mejor dicho! ¡Dásela, you know, Jomito! ¡Puro Little One ruleteando la tabla, che! ¡Ay, no manchen! Por una jornada que están arriba ya se sienten los meros meros. ¡No son ridículos! ¿De verdad quieres hablar de ridículos, Willy? ¡Qué suerte tuvo el Madrid que no fui yo el que jugó contra él! ¡Porque si no, esta fiera lo hace merengue entre izas! ¡Esos supuestos grandes son tan patéticos! ¡Que ni con ayudas arbitrales pueden vencer al gran Tuxo! ¡Tiemblen ante mil insectos! ¡Unos necesitan del árbitro para ganar y otros necesitan del Condenado Sol, compadre! ¡Pero cuando has visto a un regio tenerle miedo al calor, puño! ¡Yo lo siento por tu abuelito, compadre! ¡Ese chica se metió una buena chicharrada! ¡Parecía asesino al Condenado! ¡Chale, me queque el único que se está quemando con esos horarios soy yo, carnal! ¡Ya hasta en Brasil están diciendo que voy a tatemar al pobre Dandy Alves, me cae! ¡Se equivocan! ¡No todos los grandes necesitamos ayuda para ganar! ¡Mirenme a mí como sin el bebote también soy un fregón! ¡Rayos! ¡Creo que ahora sí este rollito tendrá un cortocircuito! ¿Cómo ser posible que no poder ni enchufar al Rey de las Cruz Azuladas? ¡Lagoñero por fin darle una lección al manastro arrimado! ¡Con esto esperar que Zorro Gediondo sepa quién seguir siendo el hijo consentido! ¡No es justo, manito! ¡Me agarraste enfermito! ¡Condenada a campeonitis! ¡Te tumbas más gacho que cualquier pandemia! ¡Y mira que sí te tumbó, puñezorro! ¡Ya estás de sotonero con tu copada, güey! ¡Lo oí! ¡Múrense mientras puedan, güeyes! ¡Porque en Ligilla regresa el ame de las tempestades! ¡Y también el atlas de las amistades! ¡Ya verán cómo se acuerdan de mis amiguitos de la comisión de arbitraje cuando les hago unas llamaditas! ¡Se los dije! ¡Sorri era un falso campeón! ¡Lo ven, lo ven! ¡Yo tenía razón! ¡Te equivocas, Chevas! ¿Vas a negar que te estuvieron ayudando para ser campeón, Sorri? ¡Por supuesto! ¡Yo jamás recibí una sola ayuda para ser campeón! ¡Te recuerdo que recibí varias para ser bicampeón! ¡Aunque tarda en ingerirlo! ¡Se la bañan, compadres! ¡Me cae que no tienen vergüenza! ¡Y tú no te la bañas porque lo que no tienes es agua, güey! ¡Qué vergüenza de su talero se la bañan! ¡Ustedes no se la bañan porque ingerieron a ti!